La bandera de Barranca Bermeja ondea territorio norteamericano. Uno de sus hijos, José Santiago Miera Garita, soñador empedernido de su futuro como director de cine, se prepara en la materia para hacer realidad su sueño profesional. El cine siempre ha sido mi pasión. Siempre me emociona el hecho de poder contar historias que inspiren, que impacten a la gente. Siendo el cine este arte, este medio en el cual puedo contar mi perspectiva, mi punto de vista acerca del mundo, por medio de mi estilo, de la comedia, de la sátira, de la tragicomedia. El hijo de la Ribera Bermeja del Magdalena Medio, a sus 20 años se muestra enamorado de lo que estudia y como se dice coloquialmente, quiere meterle la ficha a su nuevo proyecto audiovisual. A mis 10 años vi una película llamada Mentiras Verdaderas, dirigida por el gran James Cameron. Película que me inspiró a contar historias, a que la gente se inspire. Gracias a esa película dediqué horas frente a la televisión viendo películas por TNT, frente a mi computador, aprendiendo distintos tipos de dirección de cine. Pasaron los años y tuve la oportunidad de poder contar mi historia. El estudiante de filmmaking en Los Ángeles nos cuenta en qué consiste su proyecto cinematográfico por el que pide el apoyo de todos los barranqueños y amantes del cine. Historias que inspiren, historias que hagan reír, llorar, historias que hagan que la gente disfrute más esta hermosa experiencia de ir a las salas de cine. El día de ayer comencé con una campaña, una campaña para poder recargar los fondos, para poder contarles esta historia titulada de Latin American Way. Historia por la cual quiero que con tu ayuda podamos contar. Porque la mejor manera de ayudar a un soñador es apoyando sus sueños. José Santiago Mierangarita, un barranqueño que busca el apoyo de su gente y sueña con dirigir en la pantalla gigante.